Otro atentado sicarial deja a dos personas fallecidas. Este nuevo hecho ocurrido en inmediaciones de la Polideportiva del Barrio Naniño, cuando dos personas se encontraban departiendo en la vía principal. Siendo las 6 y 50 de la noche, la tranquilidad de la comunidad terminó cuando sujetos dispararon a las personas que se encontraban sentadas en su casa. Una vez llegan los cuadrantes y el personal de policía judicial a este lugar, permiten a través de la información de la ciudadanía realizar un registro voluntario a la vivienda de una de las personas que fallecieron. De acuerdo a la información suministrada por la comunidad, manifestaron que había unas armas al interior de esta vivienda donde efectivamente encuentran dos armas de fuego, un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 16 con su respectiva munición. Los heridos fueron identificados como Alejandro Capatás y José Olivares, quienes fueron trasladados a la clínica Magdalena por paramédicos del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Al llegar al centro de salud, estas personas no resistieron por la gravedad de las heridas y mueren minutos después. Actualmente las unidades de investigación criminal adelantan todas las actividades necesarias para dar con los autores materiales de este hecho. Hay una línea investigativa que nos permite identificar a los posibles autores y estamos trabajando en este momento para lograr la captura de estas personas. Las autoridades manifestaron que los móviles del hecho están por establecer y en el momento las labores investigativas y de inteligencia por parte de la policía judicial y del cuadrante se realizaron en el lugar de los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!